Ahí está, comienza. Los jugadores que ya están listos, recordad, tenemos a Hornets de la Universidad Politécnica de Madrid en el lado azul y en el lado derecho, en el lado rojo, tenemos a los Skulls de la Universidad Complutense y Gunplan que se va fuera el primero, se lo quitan encima para Valde. Sí, es lo que comentábamos, no puede estar abierto de una forma fácil, por lo menos si quieres dejar abierto a Gunplan tienes que analizarle por otro lado, en este caso han decidido directamente no dejar a Gunplan abierto y veremos por qué opta el equipo de Skulls, ahí tenemos esa Misfortune de primer baneo para el equipo de la UCM y no sé qué más opciones podríamos ver, quizás algún baneo a Sereniphox, que sabemos que también tiene personajes que no se siente muy cómodos, mira, ese Ryze también de un principio para Valde. Incluso en Ravex, que tiene un leasing muy bueno, lo hemos visto, realiza unas acciones muy buenas con este personaje, yo creo que es un baneo a tener en cuenta, mira, esa Camille de Andraven que también va a desaparecer de la posible alineación, lo cual no me extraña para nada, le veíamos a Andraven muy cómodo con Camille jugar unas partidas muy buenas, no te acuerdas de los procesos de selección de UPM, que prácticamente la top lane hacía un destrozo, el solo, aparte el típico personaje, lo comentábamos mucho, que te puede jugar al split push y desorganizarse un equipo entero el solo, con lo cual un baneo más que común, ahí tenemos baneo de Jim para Servic también. Si no me equivoco, a Andraven le gusta mucho jugar este NAR, ¿crees que Skulls decidirá banearlo o piensan que NAR no es un pick tan peligroso? Es una opción, pero también va en lo que Serenifox quiera decidir, por así decirlo, quizás es lo típico de Blast con Serenifox, si dices, oye, Serenifox, te sientes cómodo jugando contra un NAR, un jugador bueno de NAR, pues oye, quizás no le importa jugar contra este NAR en línea y si es capaz de aguantarle, yo no perdería un bar en NAR hoy en día, tal y como está el meta, la verdad, si te digo, si el jugador es capaz de aguantar esa línea, yo creo que no lo decidiría por ese lado. Mira, fíjate, baneo para Jade también, y la verdad es que yo tengo muchas ganas de ver tanto este medio, que comentábamos, el Happy Gun contra Valdi, pero también está Toplin, Serenifox contra Andraven, dos personas que suelen ser de Topliners carry, por así decirlo, que suelen ir a picks bastante agresivos y tengo ganas de ver con quién nos salen. Mira, Varus para Hornets, pues lo estamos viendo mucho, este pick que lo intentan asegurar muchas veces, más cuando tenemos un baneo, por ejemplo, a Jim, y vemos Ivernkarma. Fíjate que es composición, pues, por ahora muy de pil, ¿no? Muchos escuditos, muy aguantar al equipo contrario y veremos con qué lo acompañan, fíjate. Oriana para Happy Gun, por lo de pronto. ¿Y qué puede salir más? ¿Tú qué opinas? No lo sé, eso estaba pensando, porque Servic es un jugador que se siente muy cómodo con carries como Gino con Varus, que los ha estado practicando últimamente, pero también es alguien muy versátil, que tiene una champion pool muy amplia de carries y no sé por dónde nos va a salir. No sé si va a escoger algo de utilidad, como podría ser esta Ashe, que en compañía de una Karma Univern puede recibir mucho pil y además ser muy útil con esa flecha. Optará también por algún carry tipo Real, sobre todo que lo ha estado practicando últimamente, se siente muy, muy cómodo con él, para aportar, bueno, pues esa cantidad de daño. Además, Real es un pick que con Karma en línea puede funcionar tremendamente bien y ser extremadamente abusivo. Así que vamos a ver cuál es la decisión que toma. Por otro lado, Maokai en la top lane. Me parece algo bastante acertado. Mira, pues ahí está. Aparece esa Ashe para Skulls y Maokai, que es un pick en la top lane que puede venir muy bien, sobre todo para aguantar un Serving Fox, que sabemos que le gusta jugar muy, muy agresivo. Sí, y aparte lo juntamos con una Orianna, parece que no, pero es un combo que te facilita mucho esas teamfights. Lo pueden hacer muy, muy bien en ese aspecto y por lo que pronto te digo, composición de Hornets que me está gustando muchísimo. Este Varus como AD Carry sabemos lo que es capaz de hacer hoy en día y si lo juntas con Orianna-Maokai pueden hacer unos combos muy, muy buenos. Piénsalo ahora mismo, ese combo de Ultimate Varus-Orianna. Una buena teamfight de estos dos te la puede decidir prácticamente. O sea que por lo de pronto, Jorge, me está gustando mucho como está plantando este partido. Y Ivern-Karma-Axe, lo que tú comentabas. Axe que tiene muy buena como AD Carry hoy en día, mucha utilidad, pero también es precaria en cosas como la movilidad. Y si esto lo juntas, oye, Karma-Ivern va a tener una supervivencia mucho mayor y yo creo que una combinación también muy, muy buena por su parte. La verdad es que me gusta mucho y fíjate, van a ir por ahora. Fiora para Serena y Fox y Kha'Zix y Malzahar. Mira, y Anida también para Valdi. Yo creo que mucho van meta, al mismo tiempo mucho van orientados también a jugadores. Exacto, o sea, es como que estos jugadores están jugando, se están adaptando muy bien al meta. Van a Fiora, Jean, Rice, incluso Jace, Kha'Zix, Malzahar. Estamos viendo unos baneos que están afectando a los equipos y por encima son van meta, con lo cual están obligando a sacar esos picks de segundo plano, por así decirlo. Mira, Irelia para Serena y Fox, que aún no lo habíamos visto esta temporada y sabemos que es uno de sus personajes favoritos. Y ya te digo, por ahora lo que más me gusta de Skulls es el hecho de que adaptándose al meta, pero con picks con los que se sienten cómodos al mismo tiempo, con lo cual yo tendría muchísimo miedo con este equipo de Skulls ahora mismo. Ya te digo, sin dejar atrás el equipo de Hornets, que yo creo que está haciendo una fase de Pixivans muy limpia por su parte, la verdad. Vamos a ver que es el último que aparece. Es Airelia para Serena y Fox, que puede ser muy peligrosa. Vamos a ver cómo funciona. Rek'Sai para la jungla. Es un pick con el que en Ravex se siente bastante cómodo, así que imagino que jugar contra una Rek'Sai que conoce tan, 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 tan bien no debería ser excesivo problema para ellos, pero ojo, porque esa Rek'Sai se suma muchísimo al combo que tú comentabas de Orianna, Varus, Maokai. Puede meterse en medio de la teamfight, meter un buen knock-up y puede llegar el resto. Y Nami, que también encaja perfectamente con esa composición de teamfight de AOE. Justo, me gusta mucho el equipo de Hornets. Como tú también apuntas esa composición, que es muy buena en teamfight, por el mismo tiempo, una composición con la que pueden piquear gente, ¿no? Puedes juntar Rek'Sai con Nami, tienes Varus con este Ultimate, puedes hacer pequeñas escalamuzas, te vas a desenvolver muy bien en ellas. Y me gusta mucho, ¿no? Lo típico, vemos un poquito de todo, un support con mucho CC, que tiene aparte un poquito de sustain en línea, que le va a venir generar a Varus. Tienes un Varus que hoy en día encaja en cualquier composición, la verdad. Y lo juntas con Maokai y Rek'Sai, que van a hacer una frontline extremadamente buena. Yo creo que una composición muy buena por parte de Hornets, la verdad, si fíjate, Skulls. Que no se queda para nada atrás. También me gusta mucho ese quizás... Está un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en ellos, pero al mismo tiempo yo creo que muy acertada por su parte. Muchísimos escudos, muchísimo pil para esa Ashe, quizás. Te falta... Quizás personajes un poquito con más de movilidad, ¿no? Vemos como, más allá de la movilidad que pueda aportar Ivern cuando aciertes a Skulls, para que la gente se desplace con ellas. Ningún personaje tiene una movilidad excesiva, ¿no? Tenemos velocidad de karma, pero mira, Ashe y Lux, personajes inmóviles. Irelia porque tiene Skulls, pero no es que sea una movilidad gratuita, por así decirlo, ¿no? Requires de un objetivo. Con lo cual yo creo que es lo que ahora mismo es más precario, Skulls, esa movilidad. Y pueden ser muy cazados por el equipo de Hornets, con la composición que tienen y nos presentan. Sí, estamos viendo como dos caras de la moneda, ¿no? Estamos viendo que Hornets tiene una composición de AOE muy muy dura, además de tener una frontlane muy contundente. Y por otro lado, Skulls tiene una composición que no tienen tanto AOE, no tienen una teamfight tan poderosa a priori en cuanto a daño en área y combo se refiere. Pero si pillan a uno, pueden destrozarlo. Irelia tiene muchísimo daño a One Target. Recordemos que tienen una flecha de Ashe con la que iniciar en cualquier pelea. Y además Lux puede hacer muchísimo daño en AOE con la E y con la ulti, es cierto. Pero en cuanto caiga la flecha de Ashe en un objetivo como Orianna, Baru, Sonami, va a llegar después la chispa final de Lux y va a estar completamente muerto. Y la situación de la teamfight va a ser en un 5 contra 4 en un abrir y cerrar de ojos. Sí, la verdad es que fíjate que es tal cual lo que dices. Yo creo que las teamfights que podría plantear Hornets son extremadamente buenas. Y la verdad es que veo muchas opciones de tirarse encima tanto de Lux como de Ashe y que no tengan facilidades para escapar. Eso es algo que decíamos. Sí, tiene mucha supervencia. Tiene un Ivern, tienen escudos de Lux, tienen escudos de Karma, pero a veces no es suficiente. Tienes muy poquita movilidad contra un equipo que tiene un CC brutal, que vamos a ver ahora planteado sobre la Grete, la verdad. Que me gusta muchísimo. Aparte, mira, el CC que puedas aportar con tu equipo de Skulls, que puede ser pues Ivern y Lux, incluso la flecha de Ashe. Mira, Orianna muy lista, ya tienes el limpiar preparado para salir a jugar con él. Y la verdad es que, por lo de pronto UPM, que ya te digo, decía, yo lo comentaba, tiene mucho nivel individual, tiene capacidad suficiente para plantear caro un equipo como es este Skulls. Y la verdad es que, por lo de pronto, esta fase de Pixivans, por su parte, me ha gustado muchísimo. Completamente de acuerdo. Estamos ya, te iba a decir, tenemos los Summoners de los jugadores, ya los podemos chequear. Y Orianna que ha decidido escoger este Cleanse. Parece que quiere jugar de una forma bastante segura, pero en parte lo veo acertado. Ya teniendo en cuenta no solo la fase de líneas, en el momento que te pueda aparecer un Ivern con un lanzarraíces y después llegar el enlace deluxe, es un CC del que no te vas a escapar. Eres una Orianna y vas a morir. Entonces el Cleanse te puede salvar de esas situaciones y además sabemos que luego mid-game, late-game, siendo una Orianna, te pueden acabar cayendo flechas de cristal de Ashe. Perfectamente. Es muy buena opción. Sí, sí, es que es lo que comentábamos. Te va a dar una supervivencia extra que te va a venir genial, la verdad, contra la composición que tienes delante. Y sobre todo la capacidad de reaccionar, porque en realidad, en el momento en el que te caiga un CC, ya sea Ivern, ya sea flechas de Ashe, el equipo contrario tiene suficiente daño como para destrozarte siendo una Orianna. Y la verdad es que le va a venir genial. Acompañado de ese flash, acompañado de lo que pueda ayudar su propio equipo, yo creo que le va a dar muchísima supervivencia. Va a ser muy clave en muchas teamfights. Veremos qué es lo que pasa al final en la grieta, pero yo creo que es un punto muy importante para la supervivencia de Orianna. Sobre todo teniendo en cuenta que delante, por ejemplo, vas a tener una Lux, que incluso en ganqueos, si lo juntas con Ivern, te pueden hacer un destrozo en Early. Sabemos lo que puede pasar como Valdi se ponga por delante, como en Ravex se ponga por delante. Y yo creo que a nadie le interesa ahora mismo ese detalle que pasa en este partido. Y sobre todo lo hemos visto muchas veces. ¿Qué pasa cuando tienes un Ivern y te colocas por delante? Veremos si Skulls es capaz de jugar bien alrededor de este Ivern. Consiguen no permitir esas ventajas tan claras que consiguen en Early todos los Ivern que estamos viendo. Y lo comentábamos, normalmente lo que necesitas es el juego de equipo. Cuando Ivern te invade, rotar, hacer esos dos para uno, intentar siempre cazarle. Yo creo que lo puede hacer perfectamente Hornets. Creo que tiene la capacidad y el nivel suficiente como para hacerlo. Y veremos si es el primer equipo que vemos que consigue denegar a Ivern o que por lo menos evitan que Ivern consiga estas ventajas tan claras como hemos visto en otros partidos. Me parece también muy interesante el pick de Anami. Ya no solo encarado a las teamfights, que decíamos que tenía una sinergia genial con todo el AOE que tiene el equipo de Hornets, de la Universidad Politécnica, sino que además, sobre todo, para la botlane. Hemos visto que has cogido una Karma para intentar zonar un barro lo máximo posible, ser muy molesto, además de ofrecer pill a una de carry como es Ashe, que lo necesita. Entonces, las carencias de Haraseo que vas a recibir por parte de las W de Ashe, que sabemos que son muy molestas en línea, sus volei, y las Qs de Karma, cubres esa carencia con Nami que te va a dar un sustain en línea increíble. Entonces Varus va a estar tremendamente cómodo en línea, yo creo, hasta el nivel 6. Al nivel 6 en la botlane, yo creo que todo puede ser un rifirrafe, en el que el que tenga el 3 contra 2 por la aparición del jungla, o el que consiga el nivel 6 antes, o ejecute mejor su jugada, va a ganar. Porque Nami va a tener ese maremoto, para ejercer mucha presión y daño de AOE en 2 contra 2. Tiene esas cadenas de corrupción de Varus, un CC perfecto. Pero la flecha de Asheo también es una herramienta muy muy buena para conseguir una kill en el momento que tú lo desees. Entonces, a partir del nivel 6, creo que la botlane se puede volver un poco caótica, sobre todo si los junglas aparecen. Sí, tal cual. Yo creo que es algo muy a tener en cuenta, y la verdad es que el pick de Nami, que no se suele ver, pero cuando aparece yo creo que ha hecho unas partidas más que buenas, y a mí es un pick que me gusta mucho. O sea, parece una tontería, pero es un pick que te aporta muchísimo en línea. Tienes ese sustain extra, tienes una pompa y un ultimate que prácticamente te permite hacer tanto engage como disengage en cualquier momento, y yo creo que como te venga punta, esa parte encaja muy bien en la composición que vas a tener delante, y acompañando todo de carry, yo creo que encaja a la perfección. Sabemos que ya sea, puedes encadenarlo de otras maneras, tanto pompa de Nami, ulti de Varus, como al revés, y son CCs que vas a encadenar de una forma muy sencilla, y que prácticamente vas a poder matar a quien sea. O sea, que la verdad es que yo creo que te permite jugar tanto agresivo como defensivo en esta fase de líneas, y como tú me apuntabas, yo creo que encajaban a la perfección en esta fase de Pixivans. Por nada, vamos a ver qué ocurre. Escasos segunditos para que entremos dentro de la grita del invocador. ¿Crees que a lo mejor con un Ivern podrían plantear algún tipo de invade? ¿También tienes Lux? ¿Tienes Karma incluso? Es lo típico, ¿no? Lo vemos mucho. Es un invade bastante gratuito, pero también es verdad que si no sale bien, te puede relativizar muchísimo el early. Entonces, si vas a por ello, tienes que tenerlo muy claro y plantearlo muy bien. Veremos por qué se deciden estos equipos, pero como tú me apuntas, es una opción. Ivern, que yo creo que ahora mismo es de los mejores personajes para invadir, el hecho de que con una sola Q permitas que todo tu equipo sea capaz de, por ejemplo, saltar un muro, me parece brutal. Con lo cual, como tú me apuntas, es una opción, pero no sé si la decidieran de principio, parece que no va a ser la opción. Espera, te digo, como tú me decías, yo creo que es uno de los personajes con los que es más sencillo invadir hoy en día. Es absurdo lo que puedes llegar a hacer con una sola Q de Ivern. Y por lo menos, a lo mejor no consigues matar, pero es el hecho de poder saltar todos a través de un muro, por ejemplo. Fuerzas un flash y tú todavía tienes flashes para seguir ese posible invade, con lo cual es bastante gratuito si te sale bien. Pero bueno, el equipo de Jones, que también es muy listo y plantean ambos equipos esa apertura de cinco puntas, que se le suele llamar, cubriendo todas las posibles entradas a la jungla. Sobre todo, yo creo que de hecho es lo más normal. Yo creo que van a jugar todos bastante pasivos. Tenemos Lux Oriana en un principio, son líneas de farmeo en las que no deberían tampoco de machacarse mutuamente de forma excesiva. Donde si podemos ver un poquito más acción, quizás es en el Maokai y Irelia. Veremos cómo se decide esta línea, pero Irelia puede llegar a jugar bastante agresiva. Hasta el momento en el que Maokai sea un poquito más tanqui y pueda aguantarle, yo creo que puede tener un poquito de ventaja. Y yo tengo ganas de ver cómo se mueven las junglas. No sé tú, pero hemos visto mucho lo que es capaz de hacer un Ivern. Y tengo ganas de ver qué hace esta partida. De pronto, mira, por lo de pronto que va a empezar lo que hacen muchos Iverns. Dejan ese campamento de los lobos preparado, se van a hacer el azul y lo desnicean directamente. Ya parece que no, pero farmean mucho más rápido de lo que puede farmear cualquier otro personaje en la jungla. Y la verdad es que es algo que les da muchísima ventaja en el Irelia. Muy inteligente ese Nifox, delegándole la entrada a Maokai. Y ganando una primera entrada a nivel 1. Parece que Seres estudia la teoría a fondo y quiere empezar dominando esta línea del príncipe. También hemos visto, o es algo que deduzco de la mayoría de partidos de Skulls, les hemos visto jugar mucho ya a todos estos jugadores. Entonces, que les gusta mucho tener un early muy, muy safe, de no arriesgarse mucho. Incluso a veces empiezan por detrás y cuando llega el momento de las rotaciones, de las teamfights, de repente explotan todo. Es la sensación que me dan. Es lo que te comentaba del tema de toma de decisiones y de saber qué hacer en cada momento. Es un equipo que aprovecha muy bien los errores del enemigo. Y es lo que tú dices, por mucho que a veces parezca que van por detrás, al final acaban cogiendo esa ventaja. También tenemos a Baldi en la calle central con esta Lux, que creo que nunca le hemos visto jugar este pick. De hecho, lo hemos visto, no sé si, creo que lo hemos visto alguna vez más en algún partido de la competición esta temporada. Pero es un pick que a mí me gusta mucho. Sí, es un pick bastante curioso. Es un pick que me gusta ver. Mira, fíjate, en la boli que decíamos, va a ser un principio, debe ser pasiva. A partir del 6, en el momento en el que Baruch sea 7 en sus ultimates, puede jugar mucho más abecido a ambas líneas. Pero tengo ganas de ver cómo se desenvuelve. Ya te digo, yo creo que vamos a ver unas líneas muy tranquilas. Aparte, mucha gente, o sea, muchos de los equipos juegan con un poquito de miedo contra Skulls. Oye, son los campeones, vamos a jugar con cuidado, no cometer errores. Yo creo que es bastante como, fíjate como, uff, Barbuques de primera sufriendo ya un poquito contra esta botlane. Pero nada más allá del poca habitual, ¿no? Recordamos, cuidadito, cuidadito, vienen Ravex a la calle superior. Ya consiguen gastar el flash de Maokai. Recibía muchísimo daño este Andraven, gracias a la explosión del escudo de este Iber. Y como comentaba en bot, está Barbini calentándole el hocico a su hermano a base de esa llama interior de Karma. Tenemos duelo de hermanos en la calle inferior, lo recordamos, el support de Skulls es el hermano gemelo del AD Carry de Hornets. Así que tenemos duelo familiar, cuidadito. Donde vamos a tener duelo de dos contra dos va a ser en la calle superior. Aparece en Ravex, sorpresa, estoy aquí. Sennaipaw recibe mucho daño, puede acabar muerto. Plaseaba, pero lo hacía muy, muy tarde. En Ravex que puede ser el siguiente en caer. Ruzal que se lo quiere llevar. No, el destello no era suficiente para acabar con la vida de Iber. Pero finalmente consigue llevarse una heal y poner en peligro a este Serene Fox. Y dejarlo contra un Andraven que ahora tiene un... Bueno, pues ha tenido algo de vía libre para farmear. Sí, yo creo que es algo que puede marcar un poquito la diferencia en esta top lane. El hecho de que Serene Fox empiece por detrás puede ser interesante. Es verdad que aunque le siga ganando un farmeo, es algo más común dentro de lo que cabe para ser una Irelia. Pero es el hecho de, si Serene Fox no está cómodo y retrasas un poquito esa potencia que puede llevar también a Irelia. Es algo que va a agradecer mucho tu equipo. Y yo creo que es algo que tienen que hacer. La verdad es que lo hacían muy bien en este early. Fíjate, esta kill para Ruzal que aparte le permite tensatea más. Lo cual le va a dar un power farming brutal con esta Rek'Sai. Estás equiparar un poquito el típico power farming que puede llegar a tener un Iber. El hecho de que Iber suele coger mucho nivel muy pronto. Y esta partida estamos viendo un poquito lo contrario. Un Ruzal que está consiguiendo aventajarle en nivel. Y yo creo que es algo que no estamos muy acostumbrados a ver. Iber suele estar siempre un poquito por delante en este aspecto. Las partidas que hemos visto hasta hoy. Igual que ayer nos pasaba con el Real en una partida. ¿Crees que a lo mejor Varus decide hacer un baquete temprano para comprar esa lágrima? Porque además sabemos que Varus no es como el Real. Que el minuto 20 te ha cargado la Muramana. A Varus le cuesta muchísimo más. Así que es buena opción yo creo tomar esa lágrima de la diosa pronto. Y fíjate a Serene Fox que viene rabietadísimo a la calle superior. Serene Fox viene diciendo me habéis matado o os vais a enterar. Uy que buena pompita de Nami esa. Pero aún así karma de Barbini perfectamente cubriendo a su compañero. Y la verdad es que aplicando muchísimo daño. El karma es lo que tiene. Después de que hay muchísimo ese daño. Se enfoca mucho más a un support de utilidad. Los primeros minutos es un daño más considerable. Uy Serene Fox. Le ha metido la AI al Minion ¿verdad? Sí, la AI al Minion. La AI al Minion. El stun que ha caído en el Minion, ese golpe de equilibrio. A lo mejor está un pelintillito. Por la first loot. Hombre yo creo que... Pero es un jugador que mantiene el template. A nadie le gusta el hecho de ceder nunca una first loot ¿no? Pero fíjate que aún así el jugador que tiene experiencia suficiente para reponerse a estas situaciones. Y por lo de pronto vemos como pesa llevarse esa... Uy uy uy. Ojito Screambook. Un pelito que viene la pompa buscando a Servic. Pero la llama interior por parte de Barbini. Volvía a atrapar a los dos integrantes de la botlane del equipo de Hornets. Y Ruzal que estaba por la zona intentando sorprender a sus rivales. Bueno no ha conseguido sacar nada en claro. Además tenían un guardián de visión en el Tribus. Los chicos de Schultz no hay ningún problema para ellos. La ventaja de oro por ahora es mínima. 100 de oro arriba. Uy cuidadito Baldi. Muchísimo daño encima de Ruzal se lo puede llevar. Se quedaba tan solo a un suspiro. Flaseaba Baldi para intentar aplicar un básico más. Pero no era suficiente para acabar con la vida de la Rek'Sai enemiga. Así que cuidadito Baldi que ahora no tiene destello. Daño de Baldi eh. Ojito. No me lo esperaba para nada. La verdad que fuera a dejar todo ese daño sobre un personaje como Rek'Sai. Pero ojito eh. Como duele esta luz por ahora. Empataba menos la luz de Baldi con la Orianna de Zapri. Uy llegan las hojas trascendentes. Acaba con la vida de Andraven. No sé si es que no se esperaba la subida de nivel. No. Realmente si es ese Defox. Yo creo que no sé. A veces las hojas hacen más daño de lo que parece. En Erlia hacen bastante daño. Y bastante tontería. Pero te despistas y cuando te das cuenta te da dos o tres. Y te hace mucha pupa. Quizás ha calculado un poquito mal el daño a Andraven. Pero fíjate que lo comentábamos. Por mucho que te se hayan llevado esa Fairflute. Oye mira. Serenifox que ahora se ha repuesto de esa kill on por encima de sacar 30 minions a Andraven. Yo creo que está pasando factura al hecho de que Andraven está quizás un poquito acostumbrado a jugar personajes un pelín más agresivos quizás. Le baleaban esa Camille por ejemplo. Y yo creo que está mucho más cómodo con ese tipo de personajes que con personajes tipo Maokai. Yo creo que eso nota mucho a la hora de jugar una fase de líneas. Otra vez la llama interior de Barbini interceptando a dos objetivos. Está acertando todas las cursos este chico. Está intentando doblegar a su hermano todo lo que puede. Cuidadito que llega a los nivel 6. Ahí está la flecha de cristal encantada. Barbucaso que puede acabar muerto. Tiene que flashear y utilizar el heal. Llegan las cadenas de corrupción. La pompa de Scrimberg que no era la mejor del mundo para atrapar a Barbini. Sin embargo todo lo que ha ocurrido en la botlane se va a quedar en un susto. Un aviso. Pero este barro es que salía bastante mal parado. Conseguían sacarle esos dos summoners. Así que la calle inferior puede ser un objetivo para Ivern. La calle inferior puede ser un objetivo y bastante asequible quizás. Pero bueno veremos por qué se decide. Por lo de pronto Ivern que le estamos viendo un poquito más tranquilo de lo normal. Le estamos viendo aparecer mucho. Aparecía antes en la top lane. Llegaba un poquito tarde a ayudar a Serenifog. Pero yo creo que todavía puede reponerse estos primeros 8 minutos. En los que nos hemos visto un poquito desaparecido. Y empezar a partir de ahora con esa Margarita. A intentar encadenar buenos gankeos. Aparte ahora lo comentábamos. Ahora tiene ese ulti servey con el que puedes encadenar muy bien junto a la W de Karma. Y yo creo que esos gankeos en la botlane son una muy buena opción. Contra una botlane Nambivarus que a priori no tiene mucha movilidad. Uy, ojito Ruzal. Cuidado Ruzal que puede estar en problemas. Aparece Margarita. La singularidad brillante que no atrapaba a Ruzal por parte de este Valdi. Y mientras tanto Seren que tiene un buffo rojo. Buffo rojo de Ivern. Lo que vemos muchas veces. El hecho de que ya no es... Este personaje ya solo por el hecho de poder compartir los buffos. Gana muchísimo. Y fíjate como tener un rojo, un hernia. Fíjate como duele. Mira, eso llega con las ocas trascendentes. Andraven que puede estar completamente muerto. Es otra kill para Serenifog. Da igual, cuidadito. Que Valdi está en problemas. Llega la onda. De hecho, que Valdi, que es completamente deleteado por parte de Happy Gun. Enraven que se encuentra con Ruzal. Mira, tengo una margarita de regalo para ti, compañero. Ruzal que se encara contra Enraven. La botlane que está subiendo en el apoyo por parte de Skulls. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Está buena acuda Enraven. Terby que tiene todavía la flecha de cristal. Encantada puede llegar en cualquier momento. Está llegando el teleport por parte de Serenifog también. Happy Gun que puede estar en problemas. Va a tener que flashear. ¡Wow! Se acaba de dejar la nariz contra el muro. Llegaba el maremoto por parte de Nami. Pero no era suficiente para disuadir a los integrantes de Skulls. Así que tenemos un nuevo monstruo neutral, Merc. Tenemos nuevo monstruo neutral. Sí, aparte de estos dolorosos. Porque pobre Happy Gun por encima de morir malgastas ese flash, por así decirlo. Y la verdad es que Serenifog se ha repuesto con creces. De esa primera al first blood. Mira, un buen teleport para llevarse a otro kill. Ese rojo yo creo que le viene de perlas. Y por lo de pronto, doblegando hasta Andraven en la top. Fíjate que lo decíamos. Podría ser un enfrentamiento muy bonito de ver. Y por lo de pronto, mira, Serenifog, que no lo duda. Viene de nuevo por Andraven. Tiene tres kills en el tintero este Serenifog. No iba a comprar. Por lo que el trainer no le ha salido tan, tan positivo. Pero aún así consigue doblegar a Andraven. Tiene 1.500 de oro en la reserva este Serenifog. Así que cuando vuelva de comprar en las rebajas de la grieta del invocador. Todavía un poquito más de potencial. Abrillo a Guijón y reza porque si se queda un poquito más quizás incluso salga con la trinidad completa. Con lo cual eso puede ser muy doloroso para Andraven. Pero ya te digo, yo creo que por lo de pronto Serenifog siendo una de las personas más importantes en estos primeros minutos del equipo de Skulls. Y sobre todo el hecho de que sabemos lo que es capaz de hacer como personaje como Irelia. Si se siente tan cómodo en los primeros minutos te puede llegar a destrozar el late game. Yo creo que es algo que Hornets tiene que empezar a controlar desde ya. O sea, les puede escapar la partida en cuestión de 10 minutos. Uy, Ruzal. Tere que se acaba de encontrar a Ruzal y consigue sacarle el destello. Así que buen trabajo por parte del jungler de la Universidad Politécnica. Y Garbini que sigue castigando con esas llamas interiores por parte de Karma. No falla ni una. Este chico está on fire esta partida. Y la verdad es que... Uy, cuidado. Llegamos la otra de choque encima de Enravex. Pero cuidado que le pueden dar la vuelta a la pelea a Baldi. Revísate las videotrias, compañero. La CD de Luz y la Singla, la idea que no eran del todo buenas para atrapar a la Oriana enemiga. Mira, una Kuk ha fallado a carga. Claro, yo creo que he sido la primera que hemos visto fallar por lo menos. Pero bueno, como decíamos, mira, ahora Serenifog se va a ir a base. Yo creo que vamos a ver la compra. Pero si no tiene detenida va a estar muy muy cerquita de tenerla. Y por lo de pronto, ya te digo, yo creo que Skulls... Basándose mucho en lo que... Pues sí, ahí está. A ver, hasta la tenida completa esto puede ser muy doloroso para Andravex, la verdad. Es algo que te cuesta aguantar. Quiero decir, si ya te estaba costando la línea, en el momento en que tienes tenida los traeos son brutales. Pero lo de pronto que Hornets, quitando esta top lane, están aguantando muy muy bien al equipo de Skulls. Sí, yo creo que si empiezan a partir de ahora a encadenarse también con... Happy Gun y Ruzal, por ejemplo, lo están haciendo a la perfección. Se están combinando muy bien estos dos jugadores y tienen que empezar o a sacar ventaja en este medio, quizás, intentando dejar a Valdi por detrás o incluso en esta bot lane. No estoy aprovechando para nada un combo como ese Varus-Nami, en el que puedes tecear a prácticamente dos o tres personas a la vez en esta bot lane. Y ahora aquí viene Ruzal a ver si lo consiguen. Fíjate como... Por ejemplo, que te lo he escuchado. Se va en Ravex. Es que es una opción. No tienes que dudarlo, quiero decir. No puedes tirar ulti de Nami de primeras porque Karma con el escudo se va a poder ir muy fácilmente del rango, pero un ulti de Varus en cuanto estén cerquita y permites que entren como quieran, tanto Nami como Ruzal. Igual se lo lía Skulls al moverse Oriana de la calle central. Puede ser, pero no hace falta ni siquiera que se mueva Oriana. Yo creo que en el 3-2, incluso 3-3, Hornets puede hacer una jugada más que buena para ellos. En el momento en el que las bot lanes, no es que estén por delante la bot lane de Skulls, ni mucho menos. Están igualadas, con lo cual yo creo que en igualdad de condiciones el combo que... Uy, ya viene otra vez Xenifox que quiere más briscar. Ahí está. Pues ahí está, los traidores que salen muy, muy positivos para Ileli en el momento en el que ha alcanzado esta trinidad. Sabemos que es un power spike muy, muy grande para este campeón. Y ya estamos viendo lo bien que le viene a Xenifox. Ahí está, cuidadito. Pueden llegar los hogares trascendentes. Quiere acabar con la vida de Andraven de nuevo. Con el avance retrocido esquivaba una... ¡Wow! Se quedaba un soplido. Andraven que esta vez no moría, pero jugándosela muchísimo se quedaba al filo de la muerte. Andraven arriesgando muchísimo, la verdad. Yo creo que le está pasando mucha factura. Ese rojo incluso, ¿no? El hecho de que muriera contra Xenifox en uno para uno, después ese rojo, yo creo que le ha pasado muchísima factura en línea. Y fíjate, como Xenifox fuerza esa primera torre, que es mucho oro para su equipo. Ya son dos casas de ventaja al minuto y o catorce. Está muy bien para el equipo de Skulls. El oro de las torres, que es un poquito virtual, por así decirlo, ¿no? Se puede recuperar llevándote tú más torres. Pero veremos ahora a Skulls cómo juega con esta ventaja, ¿no? Yo tengo ganas de ver si Xenifox decide agruparse un poquito con sus compañeros y intentar sacar ventaja en otras líneas. O decide seguir haciendo presión. Yo creo que puede seguir abusando a Andraven ahora mismo. Y es una opción que es muy buena para ellos. Por lo de pronto, Skulls que decide irse a por este dragón de montaña, el primero de la partida. Un poquito tardío para ser el primero, pero bueno, ahí lo tenemos como... Ahí paran a Ruzal para que no pueda entrar a rogarlo. Por lo de pronto va a ser ese dragón gratuito para este equipo de Skulls. Uno de montaña, que lo decimos siempre. Bueno, no es el mejor, pero... Pero casi. Pero tampoco es el de aire, por lo menos. Este de nube que sí que solemos decir que es el peor de todos. Ahora también te digo, mira, el próximo es infernal, pero es que si stackeas un par o tres de montaña, las torres y el Nashor caen, pero vamos. El problema que tiene el de montaña es ese detalle, ¿no? Lo que tú dices es que stackeado es muy bueno, pero uno solo aislado como que no lo llegas a notar demasiado. Entonces a veces se queda un poquito en nada, ¿no? En tierra de nadie. Si tú solo te llevas uno al final, no te creas tú que le sacas mucho partido. ¿Y qué lo notas? En que te haces el varón uno o dos segundos más rápido. ¿Sabes? No es una ventaja que sea tan relevante, ¿no? Por así decirlo. Me gustaría ver cómo van a funcionar los midlaners en esta partida, porque les estamos viendo muy, muy pasivos en el uno contra uno. Es cierto que son Oriana Lux, no tienen muchísimo potencial de kill por sí mismos. Sobre todo, bueno, Lux quizás sí, pero contra Oriana que sabemos que juega muy defensiva, muy safe, pues no lo debería tener tan fácil. Aún así, sin embargo, Happy Gun, que está superando en farmeo a este Baldi y la redención, que está bien, ¿no? Está correcta. Sí, hombre, la redención, que ya sabemos lo que es, ¿no? Es un ítem que desde que salió se sabía que iba a entrar sí o sí en muchos personajes del juego y sobre todo que personajes que tengan escudos, curas, etcétera. Es que es un ítem brutal. Uy, Ruzal. Menos mal que ha puesto ese guard Ruzal, ¿eh? Sí. Menos mal, porque se veía venir esa Q de Enravex, seguida quizás de la fecha de cristal de Servic y Ruzal que ahora mismo tiene el ítem de jungla de vida, pero es muy blandito. No tiene ningún tipo de resistencia, así mira Serene Fox con ese rojo, ¿eh? No tiene torre Andraven, ¿eh? Cuidado porque Andraven no tiene torre, puede estar completamente muerto. Serene Fox con el rojo, que no te deja escapar. Serene Fox, que va a acabar con Mock. Cae el arbolito. Serene Fox, el leñador. Llegan las hojas trascendentes. Y finalmente el golpe de equilibrio, que acaba con la vida Andraven. Que tiene una pesadilla en la calle superior. Es que es una pesadilla constante, recurrente y de la que no puedes escapar. No puede hacer absolutamente nada Andraven llegado a este minuto de partida. Este Serene Fox, que a priori parece que era por una Joumu. Una bull super agresiva. Trinidad más Joumu implica doble ítem de daño en una Irelia en minutos muy tempranos. Uy, Happy Gun. Tinto que casi es cazado ahí. Pero bueno. Uy, uy, ahora se viene. Tiene el maremoto encima de Servic. Tiene que flashear. Buen flash. Esquivando el tsunami del Nami. Tep de Serene Fox. Llega el Tep de Serene Fox. Cuidado que viene el boss de la raid. Puede acabar con Ruzal. Vamos a ver qué ocurre. La chispa de Luz, que no es suficiente para acabar con ningún integrante. Pero atrapa dos con enlace. La anda de choque que cae solamente encima de Luz. Ruzal un suspiro. Acaba cayendo a manos de Serene Fox. Buen trabajo por parte de Skull. Pueden caer más. Se lanzarraíces encima de Barbukes. Se tira Serene Fox. ¡Está loco, amigo! Te acabas de equivocar de barrio. Andraven, que le volvían a atrapar. Pero no hay daño suficiente para acabar con la vida del top laner de Hornets. Así que la jugada solamente se quede en esto. O no. Llega con el avance retorcido. Quieren acabar con la vida de Valdi. Andraven muy tocado. Puede acabar muerto. ¡Sí! Kill para Servic. Uy, 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 uy. La flecha penetrante de Barbukes. Que dolía bastante en el cuerpo de Ashe. Así que cuidadito. La jugada que al principio salía bien para Skull. Pero sí le iba la cabeza a Serene. Así que no sé. De que Hornets es un poquito lo que le pasa a muchos equipos. No, oriéndose un poquito. ¡Uy, Valdi! ¡Valdi, amigo! Casi tenía ultimate de nuevo. Fíjate que lo ha usado en esta teamfight y casi lo tiene de nuevo Valdi. De hecho, lo tiene ahora mismo. Valdi que está como el pesito hoy, ¿no? Hay que renovarse las gafas, amigo. No nos solemos ver tan fallón, ¿no? Al óptico, como decía de Valdi. Fue la de la autulista. Quizás un poquito desentrenado con Lux, ¿no? Un personaje que a lo mejor, pues, por mucho que sí, esté cómodo con ella, no está tan acostumbrado como con otros. Es lo que te toca cuando te hacen quizás tantos target bans, pues, al final, te toca sacar ese tipo de personajes. Pero, bueno, a ver, que es que Lux es lo que pasa, ¿no? Al final de la partida tiras 50 Qs y es normal que falles unas cuantas. Es imposible darlas todas. Tampoco nos vamos a volver locos. Que es un personaje que son todos skills, al fin y al cabo. Es normal que le veamos fallar cosillas. Pero es como tú dices, bien que le estamos viendo fallar, pues, quizás, un poquito más lo normal. Fíjate que en esta teamfight estoy un poco caótica, ¿no? Veamos un poquito de todo. La flecha de Serving, que era muy buena sobre Happy Gun, le forzaba ese clean muy temprano en la teamfight. Yo creo que una pena. Jorne, es como que le ha faltado un poquito, ¿no? Para llegar a que saliera bien del todo esta teamfight, por así decirlo. Tenía muy buenas ideas, pero como que se quedaba todo al final en nada. Por ejemplo, el último de Iriana era sobre un solo objetivo, no se aprovechaba nada bien. El engage sobre Serving, que al final no era fructífero. Uy, heraldo para Serving. Heraldo para Serving. Sabemos lo que es un heraldo en una Irelia, ¿eh? Una Irelia 5-2. Una Trinidad. Es que es un personaje que aprovecha muy, muy bien este buco, la verdad. Uy, ahí viene Barbini, ¿eh? Esto no ha llegado enlazado a esa W. A este Happy Gun. Y aquí tenemos al hermano de Barbini, a Varus, que ha estado a punto de llevarse la vida de Serving en la última teamfight con una flecha penetrante. Se ha quedado 1,5 de vida. Un poco supernodo aquí para el carry de Hornets, la verdad. Pero bueno. Vamos a ver si sigue manteniendo este nivel con Varus. La verdad es que está superando con creces en farm a Serving. Está haciendo muy buena partida la nueva incorporación como AD carry para Hornets. Así que tienen que seguir peleando, tienen que ganar esta partida si quieren seguir vivos en los que es el University Merc. Así que tienen que darlo todo. Tienen que ganar sí o sí para por lo menos intentar mantenerse y tener opciones en esta fase de liga. Por ahora que no están descolgados de la partida, ni mucho menos. Dos Ks de oro no es una ventaja tan relevante. Obviamente es una ventaja, pero que es salvable por lo de pronto. Y la verdad es que, que te diga, yo creo que ahora mismo el punto más fuerte es Irelia. Si consigues... Si consigues dominar a Serving Fox, yo creo que tienes opciones. Ahora mismo todavía en la partida no están tan por detrás como comentábamos. Pero yo creo que Skull está dando un papel muy bueno. Estamos viendo un Ravex, que es menos proactivo que con Leasing. Es verdad, está un poquito más apoyando al equipo. Pero funcionando muy bien. La Lux de Valdi... Estamos viendo un poquito espesos. Todavía no lo estamos viendo despuntar, ni mucho menos. Yo creo que es algo que le ha venido muy bien a Hornets. Que este jugador que es Valdi, pues no esté quizás en su mejor partida. Está ayudando a mantenerse a ellos dentro de la partida en estos minutos. Y por ahora, ya te digo, yo creo que todavía tienen que explotar muchísimo más lo que es el combo Varus-Nami con Orianna. Y eso lo vamos a ver en las teamfights, que todavía prácticamente hemos visto una, pero que ha sido un poquito caos y la gente llegando a escalonada. Con lo cual yo creo que todavía puede sacarle mucho partido en este aspecto el equipo de Hornets. Vamos a ver los 10 integrantes de la grieta del invocador que se juntan en este cráter del dragón infernal. Muy codiciado por ambos. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre. Porque si hay una teamfight aquí, puede empezar a dictar el devenir de la partida. Así que vamos a ver cómo lo plantean ambos equipos por ahora, tanteándose. Ninguno se atreve a tomar ninguna acción. Ninguno se atreve, claro. Se están tanteando muchísimo. Aparte, como bien decíamos, Serny Fox que ahora mismo da mucho miedo, ¿no? Enfrentarte de cara a una Irelia con esta fuerza que tiene ahora mismo. Y desde luego que tampoco te interesa entrar extremadamente de cara. Vas a tener una Lux que te va a poder parar mucho. Un Iber, Danache, no es fácil entrar en una teamfight contra Skull. Por lo tanto, mira, medio dragón que ya está hecho. No sé si se va a atrever Ruzal. No parece en un principio que se vaya a atrever. Creo que lo van a ceder. No sé si es tan bueno de cederlo, ¿eh? Realmente estás dos Kaderos por detrás. Como tú dices, ese combo de Varus, Nami y Orianna es muy potencial. ¡Uy, uy, uy! ¡Vaya flecha que se acaba de comer Capiglán! ¡Madre mía, Serny, que el francotirador acaba de dar inicio a la jugada! Que les puede permitir un pusheo bastante grande o incluso hacer este Baron Nashor. Servic, amigo, ¿qué te ha pasado? Estabas fallando las flechas, pero ahora me acabo de caer la boca. ¿Qué es que te diga? Yo creo que ha sido un error garrafal, ¿no? Ese cleanse de Happy Gun. Creo que los combo de Output tiene tanto miedo que lo ha tirado una décima de segundo antes de tiempo y al final esa flecha que entraba justo después del cleanse. Yo creo que ha sido... Son estos errores que te tiras de los pelos un poquito, ¿no? Es como por precipitarte, ¿no? Te has tirado ese cleanse demasiado rápido. Pero aparte, fíjate, ¿no? Te tiras ese cleanse, todavía tienes ese flash, incluso esa onda de choque de Orianna. Tienes muchas opciones de sobrevivir en una jugada como esa. Es una pena que Happy Gun haya fallado en ese aspecto. Pero lo que decíamos, Skulls, que no, perdona. Cometes un error, dos kills, un Baron. Y por ahora, ¿qué? Mira, pues de dos casas, cinco de ventaja. Aparte de ese infernal que tú bien decías, a veces no es buena idea hacerlo de una forma tan sencilla. Mira, yo sí ahora mismo, soy un integrante de Hornets. Y veo que hay una Irelia, 6-2-1, con 200 millones, al minuto 23. Que ahora se va a comprar todavía más ítems, porque tiene 1.400 de oro y está otra daga dentada. Que tiene Baron Nashor, que tiene Heraldo. Yo no busco un Google o en Champion GG como counterarla. Busco cómo suicidarme. Es que ahora mismo, ¿qué hace? Es que es muy difícil sostener a un... Ya no es el campeón, ¿no? Es que estás jugando con un jugador que le sabe sacar muchísimo provecho a esta Irelia. Y obviamente se multiplica la capacidad de carrileo, ¿no? Que puede tener esta Irelia. Y 200 minions, minuto 24. No es el mejor farmeo del mundo, pero es que 6-2 compensa con creces, ¿no? Esa falta de farmeo perfecto, por así decirlo. Y por encima que sigue yendo por más penetración. Otra daga dentada. Yo creo que... ¿Qué puede ser? ¿Malmortius, quizás? ¿Qué se te ocurre que puede ser? No creo que vaya por típico filo de la noche o... No lo sé. O... ¿No? O filoscuro, no sé, ¿no? No lo acabo yo de ver en una Irelia. Veremos por qué opta Serenifox. Pero desde luego una build muy, muy agresiva, por su parte. Completamente. Bueno, en estos momentos de la partida se lo puede permitir. Es cierto. Madre mía, lo que le acabo de meter a Maokai. Lo que le acabo de meter a Maokai. La que le está cayendo a Andraven en su propia torre. Pero, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Un asesino debiando a un tanque. Cuidado, seres, que te puedes colar, amigo. Acababa muriendo. Así que no sale para nada worth para el top laner de Skulls. Que a pesar de acabar con la vida de Maokai. Bueno, pues acababa perdiendo la vida también en el intento. Así que nada, worth para Serenifox. Yo creo que Serenifox... Era necesario, te quiero decir. Con la ventaja que tienes ahora mismo. No te compensa tratar esta kill uno por uno. Básicamente porque estás perdiendo presión en la top laner. Y tu equipo está desperdiciando el varón. Porque en la bot lane no van a poder realizar nada. Si no tienen presión en la top laner. Y el equipo contrario. Yo creo que te compensa más encerrar a Maokai debajo de su torre. Incluso dejarle a poca vida si cabe. Que tenga que irse a base. Y tú poder pushar tranquilamente. Si al final mueres. Estás perdiendo esa presión en la top laner. Y ahora mismo Skulls yo creo que no le compensa para nada. Este tradeo de kills. Pues vamos a ver. Cómo sigue avanzando. Serenifox que ahora ha tenido un patinaje sobre hielo. Pero sigue estando muy arriba con esta Irelia. Valdi muy travieso. Puede atrapar a Ruzal. No tiene el daño eficiente. Muchísimo menos para bajar un Rek'Sai. Así que vamos a ver. Cómo sigue avanzando la partida. No sé ahora mismo qué piensas que puede plantear el equipo de Skulls. Sigue teniendo este Baron Nashor. No sé si crees que deberían juntarse. Si Seren debe hacer un split boost. Bueno yo creo que esa era la idea inicial. Yo creo que Seren ahora mismo es que necesitan dos personas para pararle. Yo creo que es el Rek'Sai ahora mismo. Que te creas a presión en una línea. Te obliga a tener que rotar a ella para pararle. Y yo creo que ese es el camino a seguir por Skulls ahora mismo. No creo que puedan tampoco forzar un 5 para 5 en el que les puede pasar mucha factura a lo que comentábamos. Es que BM sigue manteniendo un combo muy bueno. No te creas tú que les compensa mucho a Skulls enfrentarse de cara a esto. Yo creo que pueden aprovechar mucho más el potencial que tiene Serenifox ahora mismo. Y hacer pues lo que estamos viendo ahora mismo. Mira ahí viene Ruzal. Uy a Ruzal que le acaban cortando el camino por el túnel. Buen track por parte de Valdi y Servic que se ha llevado la kill. Así que los chicos de la calavera que se quedan ahora en superioridad numérica. Cuidadito Valdi que de nuevo. No sé. Le veo. No lo sé. No está como leyendo para nada los movimientos de sus rivales. Cuando es un jugador que nos tiene acostumbrados a un nivel de mecánica muy alto. A veces pasa. Tienes el día un poquito espeso. No siempre vas a ser un jugador perfecto. Mira cómo viene Barbini. Se queda Barbini muy agresivo con Karma. Fíjate que yo creo que durante toda la partida siempre potenciando a Skulls. Intentando siempre cazar a gente con W. Pese a tener la típica build de Karma completamente de utilidad. Pues jugando muy agresivo. Jugando siempre a pokear todo lo que puede. Intanto cazar gente. La verdad es que estoy viendo mucho más acertado que lo que veíamos en la jornada pasada este Barbini con Mazza. No sé qué opinas tú. Pero con Mazza como que tardaba un poquito en despertar. Empezar a jugar agresivo. Que es lo que le toca. Y con Karma lo estoy viendo muchísimo más acertado esta partida. Pues sí. La verdad es que sí. Como tú comentas totalmente de acuerdo. Y ya no solo es que esté jugando tremendamente agresivo. Sino que está jugando tremendamente agresivo y le está saliendo bien. Como vemos no ha muerto ni una sola vez. Y además de jugar agresivo también está brindando un apoyo genial a sus compañeros. Sobre todo a este Servic. Que tampoco ha muerto ni una sola vez. Tener en cuenta que estás jugando una ASE contra un equipo con una teamfight tan fuerte como puede ser Maokai, Rek'Sai, Orianna, Varus y Nami. Es algo bastante sorprendente. Es cierto que Maokai es el objetivo que más en peligro puede poner en singular a una ASE. Pero está siendo tremendamente denegado por Serenifox. Así que no está teniendo para nada facilidades a Andraven en esta partida. Y aparece el Dragon Infernal en el cráter. El Dragon Infernal que es lo que decíamos. No es TNG que a veces es positivo. Skulls tiene toda la facilidad del mundo. Yo creo que va a plantear este tipo de objetivos ahora mismo. Y que te salga un segundo Dragon de Infernal. Yo creo que es lo que todo el mundo desearía ahora mismo. Fíjate que tampoco te interesa encerrarte en un pitch de Baron con el equipo que tiene UPM. Pero yo creo que pueden plantear perfectamente ganar visión en esta zona. Ganar posiciones. Fíjate la flecha que viene. La flecha de cristal perfecta encima de Ruzal. La que te acaba de caer, mozo. Mientras tanto Serenifox zoneando al resto del equipo. Acaban cayendo tanto Orianna como Ruzal. Así que ahora con la superioridad numérica tiene vía libre el equipo de Skulls para realizar este Baron. No ha ser cuidado. Zoneaban a Barbuqués. Tiene que flashear. La pompa es buena para defender a su AD Carre. Así que buen trabajo en la huida por parte de Hornets. Barbuqués que intenta castigar con estas flechas penetrantes que hacen bastante daño por parte de Varus. La verdad ha mantenido el templo muy bien este AD Carre. Haciendo lo que tiene que hacer con Varus. Pero no le están saliendo de las jugadas. Madre mía. Serenifox se abalanza encima. Flaseaba también la pompa que llevaba por parte de Skrimeball. Madre mía el daño que tiene Irelia. No es legal que encarcelen a ese hombre. Acaban con la torre del inhibidor de la calle central. También inhibidor que cae a manos de Skulls. Y cuidado que no intenten acabar la partida. Yo creo que pueden optar a ganar la partida ahora mismo. Se deciden Ruzal y Andrei en... El juego ahora mismo no tiene ninguna forma de limpiar. Ahí viene. El daño de Valdick es bastante elevado encima de Andrei. Madre mía lo han hecho que entre esos objetivos pero no hay follow up posible. Consiguen despejar sin embargo a los integrantes de Skulls. Servic que podía acabar muerto. Y con la flecha se acababa llevando la vida de Ruzal. Pero ¿qué le pasa a Servic? No falle ni la flecha. Vaya francotirador. Este chico juega a Paganzo. Paganzo, perdón, en el Overwatch. Y cuidadito que atrapan a Andraven también. Puede acabar muerto. Puede ser el siguiente en la lista negra de Skulls. Skulls que puede estar clasificado. Sele que acaba cayendo a manos de Varus. Y finalmente acaban con el nexo victoria para Skulls. Están clasificados ya para esa fase de su conferencia. Mientras tanto que tenemos que decir adiós a Hornets. Que ya no tiene...